Malaquías 2. Y ahora, a vosotros esta orden, sacerdotes. Si no escucháis ni tomáis a pecho dar gloria a mi nombre, dice Yahvésebaot, yo lanzaré sobre vosotros la maldición y maldeciré vuestra bendición. Y hasta la he maldecido ya, porque ninguno de vosotros toma nada a pecho. He aquí que yo voy a romper vuestro brazo, os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis aventados con él. Sabréis así que yo os dirigí esta orden para que subsistiera mi alianza con Levi, dice Yahvésebaot. Mi alianza era con él vida y paz, y se las concedí. Era temor, y él me temía y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no se hallaba en sus labios. En paz y en rectitud caminaba conmigo, y a muchos recobró de la culpa. Pues los labios del sacerdote guardan la ciencia, y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero de Yahvésebaot. Pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Levi, dice Yahvésebaot. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, de la misma manera que vosotros no guardáis mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. No tenemos todos nosotros un mismo Padre. ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué nos traicionamos los unos a los otros, profanando la alianza de nuestros padres? Judá ha traicionado. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Porque Judá ha profanado el santuario querido de Yahvé, al casarse con la hija de un Dios extranjero, que extirpe Yahvé al hombre que hace tal, ya sea testigo o defensor, de las tiendas de Jacob y de entre los que presentan la oblación a Yahvésebaot. Y esta otra cosa hacéis también vosotros, cubrir de lágrimas el altar de Yahvé, de llantos y suspiros, porque él ya no se vuelve así a la oblación, ni la acepta con gusto de vuestras manos. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque Yahvé es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, siendo así que ella era tu compañera y la mujer de tu alianza. ¿No ha hecho él un solo ser, que tiene carne y espíritu? ¿Y este uno qué busca? Una posteridad dada por Dios. Guardad, pues, vuestro espíritu, no traiciones a la esposa de tu juventud, pues yo odio el repudio, dice Yahvé Dios de Israel, y al que encubre con su vestido la violencia, dice Yahvé Sebaot. Guardad, pues, vuestro espíritu y no cometáis tal traición, vosotros cansáis a Yahvé con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le cansamos? Cuando decís, todo el que hace el mal es bueno a los ojos de Yahvé, y él le acepta complacido. O también, ¿dónde está el Dios del juicio?